Y finalmente llegamos a la lista, la mejor, la definitiva, mi favorita de todas Aquí están las 50 mejores películas del 2023 Este último año fue maravilloso, no sé ni cómo puedo ponerlo en palabras 2023 puede que haya sido mi mejor año en la vida en lo que respecta al cine Y un pequeño repaso, en 2023 fui más de 200 veces al cine Si me siguen en redes sociales recordarán que entre abril y septiembre del año pasado Ya ver todas las películas en cartelera acá en Santiago Mantuve una racha de 20 semanas viendo todos los estrenos De lo excelente y maravilloso a lo malo y terrible Fui a 5 festivales de cines, a Sam Fick, Fidox y Nedit Además de viajar a Valdivia por primera vez para ir al Valdivia Fick Y por supuesto, TIFF Cumplió un sueño de la vida yendo a Toronto a TIFF Y gracias a eso pude ver múltiples filmes que luego se convertirían en entradas en esta lista Conocí a Richard Lindlarer, estuve en un conversatorio con Pedro Almodóvar Compartí habitación con genios como Jonathan Glaser Justin Triet, fui a Nueva York por primera vez y pude ir a mi primera función en IMAX 70mm Fuerte contendiente a la mejor experiencia cinematográfica que he vivido en mi vida Y no sé, muchas cosas más Tantas que siento que podría estar aquí hablando todo el día Pero la conclusión es que 2023 fue un año extraordinario Con películas extraordinarias El año pasado le puse un 10 de 10 a 3 estrenos Y esta lista, si es tan larga Que las menciones honorables podrían hacer de un video aparte Simplemente un año que no olvidaré Y que solo puede coronarse con yo aquí frente a usted Diciéndoles cuáles fueron mis películas favoritas de 2023 Espero que entre medio de todo esto encuentren algo que no conozcan O revalúen quizás un filme que no apreciaron O vean una película que les tocó el corazón ser mencionada Hago estas listas con muchísimo amor Y compartir mi amor al cine es la recompensa que pongo en todo el trabajo que toma ver y criticar las películas Para luego dar una selección que me deje satisfecho La estructura es la misma de siempre En este momento van a estar viendo mis menciones honorables Filmes excelentes, magníficos Que simplemente no fueron tan excelentes y magníficos para hacer del corte oficial Porque hay que cortar en alguna parte Como sea, les recuerdo que en la descripción y el comentario destacado Podrán encontrar mi lista de Letterboxd con todas estas películas Tanto lista oficial como las menciones honorables Y además una lista con todas las películas que vi como estrenos de 2023 Esa lista se mantendrá estática una vez publicado este video Pero mis mejores del año, al igual que mis otras listas de lo mejor del año Se mantendrá actualizada con el paso del tiempo Así que si me falta algo por ver y llega a ser el corte Lo verán en el futuro en esa lista Así que estén atentos a mi Letterboxd ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Comencemos Partiendo del número 50 La creativa y dramática cinta animada europea No se admiten perros ni italianos Luego, en 49, la divertida, sarcástica, política y fascinante El Sol del Futuro de Nani Moretti En 48, una de las comedias románticas más refrescantes de todo el año La delirante Ray Lane Después, en 47, Matt Johnson entrega su propia versión de la red social En la muy interesante Blackberry Con una estridente interpretación de Glenn Hoverton En 46, reconociendo a 2003 como un gigantesco año para el cine documental chileno Y también pensando en la conmemoración de los 50 años del inicio de la dictadura Tenemos la muy pesada Punto de Encuentro Una obra que recuerda la importancia de recordar Luego, en 45, seguimos con Cómo Tener Sexo Un filme que te toma desprevenido Y sorpresivamente se convierte en una de las piezas de arte más dramáticas de todo el año Después, en 44, sigue el íntimo documental estonio Smoke, Sauna, Sisterhood En 43, un recuerdo que Edna Chamalan sigue teniendo el jugo con Llamen a la Puerta En 42, un filme romántico para la gente solitaria allá afuera Hojas de Otoño de Aki Kaurismaki Luego, en 41, el intenso e informativo documental francés Nuestro Cuerpo o Notre Corpse Y hablando de documentales En 40, una de las piezas temáticas más únicas del año La extravagante Isla Alien En 39, una obra que técnicamente supongo es un filme de 2024 Pero que, como yo vi en 2023 voy a considerar una película de 2023 La hilarante, cómica y carismática Hitman de Richard Lindlar En 38, el cierre de los cierres de una de las mejores sagas de acción que hayamos presenciado John Wick, capítulo 4 Luego, en 37, el muy intenso y oscuro documental In situ sobre los primeros días de la guerra en Ucrania 20 días en Mariupol Después, en 36, una obra de sexualidad y arte Divertida y dramática Con tres de los actores europeos más introspectivos y fascinantes allá afuera Pasajes 35, una de las piezas más únicas que vi en todo el año La extravagante, divertida y oscura Cinta malaya Tiger Stripes En 34, Kitty Green sigue construyendo su lente autora Como una directora capaz de capturar la incomodidad femenina Con el Hotel Royal Luego, en 38, una película que si tienen la oportunidad de ver en cines Por favor, vean en cines La estridente y calamitosa La Sociedad de la Nieve Un filme con tal nivel de sonido, efectos visuales y producción Que ver en Netflix es como faltarle el respeto Y siguiendo en 32, quizás la película más importante de todo el año La única creativa reflexiva y divertida Barbie Greta Erick demostrando que puede hacer un gran filme sobre prácticamente lo que sea 31, otro documental chileno Malqueridas Una obra sobre el injusto trato que damos como sociedad a las mujeres privadas de libertad En 30, un filme que debió haber sido un éxito mucho mayor Que si bien no fue de mis favoritos dentro de la franquicia Sigue demostrándose como una de las sagas de acción más grandes de todos los tiempos Estoy hablando de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1 Sí, parte 1 Después en 29, una de las películas animadas que más me tomó por sorpresa en todo el año La excéntrica y repulsiva Tortugas Ninja, Caos Mutante Y por favor, no dejemos pasar la grandiosa obra de Tenres Noriáticos Ross Porque es probablemente una de las mejores bandas sonoras de todo el año En 28, un muy personal, íntimo y dramático documental tunecino Four Dollars Una obra compleja que reflexiona no solo sobre el rol y posición de las mujeres en algunos segmentos de nuestra sociedad Sino que además de la labor del arte al respecto Siguiendo en 27, la última película en ingresar a este ranking La devastadora La Garra de Hierro Este filme me apretó tanto el corazón que sentía que me iba a deshidratar de tanto llorar viéndola Y cerrando esta primera mitad, otro filme que supongo técnicamente es una obra de 2024 Pero yo vi el año pasado, así que fielo, ustedes entienden Evil does not exist Ryuzuka Hamaguchi es en este momento uno de los autores definitivos asiáticos Y si ya su explosivo reconocimiento contra Mike Carr no haya establecido eso Este filme lidia con la mundanidad metafórica, el capitalismo Y como las decisiones corporativas arruinan la vida de gente a quien usualmente no deben siquiera mirar a los ojos Y comenzando ya la segunda mitad, vamos con... David Fincher es uno de mis directores favoritos Y El asesino es, en esencia, un filme que solo él podría haber hecho Esta película es una reflexión bastante cuidada sobre la expectativa que se vierte sobre el cine del director Es pausada, íntima y eficaz Pero también tiene un irónico sentido del humor que se empapa a través del diálogo y los personajes Michael Fassbender vuelve a liderar una buena película, Dios mío Años sin verlo actuar como corresponde Y acá siento que mezcla tanto el dramatismo y la seriedad del perfil que proyecta El asesino Así como su irónica de construcción sobre el cine violento, la hipermasculinidad Y la gran altura que damos a gente que en el fondo son unos sacos de hueá Hace rato quería zambullirme en el cine de Mia Hansenlove Pero sentía como si la marea me rechazara hasta que vi Una linda mañana Este filme es tan hermoso Tiene una conexión muy personal entre sus personajes, su historia y la realidad en que habitan Es una película que te hace mucho apreciar el aquí y ahora El cómo armamos conexión con algunas personas que quizás están destinadas a desaparecer Sobre lo efímero que es el amor en todas sus aristas, tanto filial, romántico, como sea Lea Cido sigue siendo una de mis actrices favoritas actualmente Incluso en roles tan sutiles y sensibles como estos Ella se permite explorar los rincones de su alma y entregar la emoción por el legión Mia Hansenlove hace con esta una de las películas más bonitas de todo el año La ansiedad que Iker's Attack proyecta en esta obra es como para devorar tu piel Este es un filme en donde cada secuencia pareciera rodarse con el peligro de una bomba bajo el piso A punto de estallar en cada momento Desafiando a los personajes a mantener su compostura y aferrarse a sus principios En general las cintas ambientadas en colegios parecieran tener una capa superior de angustia Como si en cada momento lo peor pudiera pasar Y conducida por la impecable actuación principal de Leon y Benesh Esta es una película para provocar a la audiencia Los diálogos se meten en tu piel Es como que cada personaje fuera instruido para decir lo peor en el peor momento Ese tipo de angustia que en peores manos podría haber dado para el shock fácil Pero que con la sólida mesura brinda una de las cintas más tensas de 2023 Kokomo City es un documental sobre cuatro trabajadores sexuales, negras, trans Y extrañamente es una de las películas más divertidas de todo el año El sentido del humor que este filme derrama Es una combinación entre el caótico y extravagante estilo de la dirección En sincronía con la personalidad de estas mujeres Quienes no tienen tapujos para narrar sus experiencias Y abrir una ventana al mundo que compone su día a día Lejos de ser cualquier tipo de victimización Kokomo City es un documental de estridente personalidad Que además transparenta el estilo de vida de un grupo que tiende a estar altamente marginado Pero que en el contexto de este filme Notas como nos pone barrera al carisma, a la personalidad y la conexión humana Que nos permite empatizar con otras personas Es de verdad uno de los mejores documentales del año Y uno de los mejores ratos que he pasado viendo cualquier película en el último tiempo El cine animado tuvo un antes y un después al estreno de Into the Spider-Verse Todo el género cambió a imagen y semejanza del frenético estilo de esa película Y a través del Spider-Verse es todo lo que podríamos esperar de una continuación Un filme alocado, frenético y divertido Con psicodélica animación, maravillosos personajes y una excelente banda sonora Inicialmente esta película me cautivó tanto que la considere mejor que la primera entrega Y si bien mi opinión ha decaído un poquitito al respecto Sigo considerándola una de las piezas de animación más únicas allá afuera Estaré, al igual que todos quienes la hayan vivido Ansioso esperando la tercera parte de esta trilogía Desesperado por ver como vuelven a volar nuestra cabeza con su presentación Después de años de gente estupia diciendo que Wes Anderson está pegado en estilo Y que ya es tiempo que evolucione Pues solo pisó el acelerador E hizo su filme más introspectivamente estilizado Una película tan únicamente Wes Anderson Que es casi una apuesta contra si alguien puede debatir su lugar y presentación Como uno de los autores más únicos y creativos allá afuera Asteroid City es una genialidad estructurada con su preciosa dirección de arte Fantásticas actuaciones Y un guión que reflexiona sobre el arte y el estado mismo del cine de Wes Anderson En la era contemporánea Entre múltiples películas introspectivas que hemos tenido últimamente De autores cuestionando su propio estilo Wes Anderson entrega una nueva genialidad Un filme hecho para trascender en el tiempo como una pieza angular en su filmografía Y por la chucha no puedo quitarme Dear Alien de la cabeza Hace un par de años incluí Noche de Fuego como una de mis películas favoritas de su respectivo año Y El Echo es una obra documental de Tatiana Hueso Que sigue profundizando en su dulce lente al momento de reflexionar sobre las infancias latinoamericanas Este documental es una obra sensible que te mete en el terreno infantil Y deconstruye la tragedia de verse envuelto en un ciclo sin aparente salida Haciendo todo lo posible por progresar Pero viendo el sistema a tu alrededor restringiéndote en cada momento Una pieza de cine para partirte el corazón Martin Scorsese es físicamente incapaz de hacer una mala película Su cine parece solo crecer en intensidad y dramatismo a medida que envejece Y Los Asesinos de la Luna vuelve a introducirse como una de sus piezas más importantes del tiempo reciente Un filme deconstruyendo las bases temáticas que permiten el genocidio a baje y gran escala Una película tan apegada a la realidad que se vuelve dolorosa Repleta de geniales actuaciones Scorsese ve al fin a dos de sus hijos pródigos reunidos De Niro y DiCaprio Pero además contamos con la emocional y estridente interpretación de Lily Gratson Y como si no fuera poco Scorsese aprovecha de construir la figura del hombre blanco Que muchas veces lidera sus películas Y con su última escena Estaré pensando de aquí al futuro Sobre el impacto que el arte tiene en sanitizar la horrible realidad a nuestro alrededor Y como nos volvemos en culpables pasivos de aquello Después de ya cuantas películas en que Hayao Miyazaki ha enfrentado la posibilidad de despedirse del cine El Niño y la Garza es quizás su película más decisiva en términos de cerrar la puerta Aun cuando, bueno, sepamos que no va a ser así Miyazaki mira a la muerte a los ojos en un filme hecho para desafiar a su audiencia Repleto de geniales guiños de su fantástico estilo Pero con un pincel tan pensativo sobre la mortalidad Obliga al espectador a mirarse al espejo Y preguntarse cómo es que está llevando su vida paso a paso Esta es una película para enfrentar y abrazar el final Sentir cómo el ciclo de vida continúa Y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de seguir, avanzar Y respetar a aquellos que nos dejaron Y aquellos que siguen con nosotros Giorgos Lantimos vuelve a desafiar las sensibilidades del público Con una nueva obra absurda y ambiciosa Los tintes de humor negro, fantasía, ciencia ficción, horror Esta ensalada de géneros está sazonada de tal forma Que es un plato con un sabor extraño, pero adictivo La increíble actuación principal de Mastón Junto además a un estridente elenco Esta es una obra de tecnicidad sin un pelo extra de color Un filme reflexivo sobre la posesión y uso que las mujeres vierten en distintos tipos de hombres Mientras provoca los conceptos de violencia y sexualidad a los que nos enfrentamos Y cómo lo relacionamos a la inocencia que presumimos de las mujeres No sé qué otro filme me ha hecho reír de tal forma como Bottoms Amo todo sobre esta película Y el estilo de Emma Seligman que da una vuelta en 90 grados respecto a Sheba Baby Para hacer una comedia oscura, absurda e hilarante Al universo tácito en el metraje Una película en que cada línea de diálogo es un chiste en potencia Y qué hablar de la química entre Rachel Zenod y Ayo Edevery Dos actrices que me encantan Ni el caso particular de Edevery Una que entró como un cañón en mi radar en 2023 Esta película entiende tanto las ridiculeces de la adolescencia Y no teme volverse ridícula y exagerada Cuando piensas que va a bajar la intensidad Pisa más el acelerador Y como si fuera poco Una banda sonora de Charlie X y X Es como si esta película hubiera sido matemáticamente hecha para encantarme Hay algo tan sencillo y potente En una película hecha desde el punto de vista de los niños Cuando somos menores cosas pasan a nuestro alrededor Y somos mentalmente incapaces de agarrarle el peso del impacto de lo que ocurre Es como si viviéramos en una burbuja Y Totem captura esa inocencia con sensibilidad y drama Esta película se compone de múltiples planos Que nos otorgan una visión en 360 de una película viviendo Por lo que probablemente será una de las fiestas más angustiantes de su vida Y la forma en que el aire se deforma En la simetría entre adultos y niños La forma en que los adultos comunican dificultades Que para los menores son complicadas de captar y verbalizar La implicancia del subtexto De aquello que no se dice Es doloroso Esta obra tiene una maravillosa dirección, fotografía y montaje Lila Avilés realmente me deslumbra con su talento en cámara Y estaré hiper atento a lo que sea que siga siendo Porque se nota que tiene una voz cautivadora y única Trim Scenario es una obra surrealista, caótica y anárquica Christopher Borkley estuvo en mi top 5 de 2022 con Seek of Myself Y en su llegada a Estados Unidos demuestra que tiene el jugo para convertirse en uno de mis autores modernos favoritos La actuación principal de Nicolas Cage vende este filme en un oscuro humor absurdo digno del legado de Spike Jonze Y Charlie Kaufman Esta interpretación cae fácilmente dentro de mis favoritas del actor Uno de los personajes más cómicos y patéticos que hayamos tenido en un filme este año La película mezcla el metafórico surrealismo onírico de su guión Con una narrativa centrada en lo fácil que es volverse el enemigo número uno del momento Sin posibilidad de reparación Pero aún envolviéndose en un tema tan pesado no cae en los lugares comunes Este no es un grito contra las funas y la cancelación Sino más bien una reflexión sobre lo sencillo que es verse envuelto en polémicas sin haber tocado un pelo Puedo ver cómo esta película no sería para todo el mundo Siento que está hecha por diseño para ser conflictiva Pero amo ver un filme que no teme escupir a su audiencia y retar las expectativas Dream Scenario es una de las películas que más me ha hecho reír este año Y al mismo tiempo que me ha puesto incómodo Una mezcla de tonos para acurrucarte en tu asiento Después de pensarlo detenidamente Creo que esta es la mejor película animada de 2023 Robot Dreams me quebró de muchas formas En un inicio es una obra hermosa Con preciosa animación Toneladas de personalidad Carismáticos personajes Pero eventualmente va evolucionando a otra cosa Y cuando esa conclusión llega Es como un puñetazo en el pecho La relación entre Dog y Robot La relación de ambos con la ciudad de Nueva York Esta es una película tan llena de vida Que tú desearías que los planos continuaran eternamente Que tuviéramos mini películas entre medio Solo para seguir viendo esta relación florecer Y es que es un filme con tanta personalidad No solo en la animación Que por supuesto es preciosa Pero el sonido Dios mío el sonido Este filme no tiene diálogo Así que depende casi que exclusivamente De la mezcla y diseño de sonido Y el trabajo que construyeron Siento que podría escuchar esta película Además de verla Pero luego hasta el final Y ya lo comenté en mi crítica Esta es una obra sobre perder gente Sobre dejar ir personas Que quizás estén mejor con alguien más Que a veces debes marcar espacio Con personas que amas Y que está bien Está bien dejar ir Que hay algo maravilloso a veces Simplemente dejar ir a alguien más Y aceptar que su felicidad Está a veces en la felicidad de otra persona Y Dios mío me va a poner a llorar hablando esta película Y además Siendo que nunca podría volver a escuchar September de Erwin on Fire de nuevo Esa canción Cambió para siempre después de esta película Todd Heinz es una mente psicótica Y amo todo lo que pone encima de la mesa Para este filme A simple vista Esta película es una horrible reflexión Sobre la normalización de la pedofilia Yendo un poco más lejos Es una construcción sobre las relaciones de poder Entre adultos y niños Que enganchan una vida de manipulación Pero en el fondo Es una crítica a cómo el arte y los medios Banalizan hechos horribles Por la celebración del talento May December es magnífica Porque es un gran llamado a atención A cómo el arte múltiples veces Se introduce como un actor explotativo Que poco hace por ayudar O entender aquello que retrata Sino que muchas veces vive en esta obsesión Por hacer algo significativo A costa del sufrimiento de terceros Todo el elenco es increíble Natalie Portman es una de las mejores actrices De este siglo Julianne Moore Dios mío Qué decir Pero los mayores aplausos Van para Charles Melton Quien da una actuación sutil Pero desgarradora Este filme bordea en una especie De humor negro Pero claramente apunta A la incomodidad constante Del melodrama Muchos comparan el trabajo De Jaén Saka Con Pedro Almodóvar Y estoy completamente de acuerdo Desde la música Hasta el diálogo La estructura Las revelaciones Puede parecer un drama De humor oscuro En la superficie Pero por debajo Esta es una película de horror Y entramos oficialmente En las 10 mejores películas del año Comenzando con No sé si otra película en 2023 Me ha destrozado De la forma en que La Memoria Infinita Lo ha hecho Este filme ya ha cultivado La fama de Llamar al llanto Pero siento de todo corazón Que mantiene esa emoción Con mucha sinceridad Desde la primera escena Se te aprieta el corazón Y aún así Quizás te exprime En lugares medios obvios Dado el tema central No me imagino Una forma más efectiva De abordar el tema Maita Alberdi Es una experta En meterse en tu corazón Pero no solo se trata De quebrarlo Sino como este filme Te cautiva La cámara es intrusiva Y personal Tú estás literalmente En la casa De estas personas Viendo como Augusto Va desvaneciéndose Pero no se trata Sobre él Es sobre esta relación Es sobre Paulina Urrutia Y quizás Por sobre todo Es sobre la memoria Esta película Entabla un puente radiante Sobre la memoria personal Y la memoria colectiva Sobre cómo nos aferramos A nuestros recuerdos Porque eso es aquello Que nos une A quienes amamos Y lo doloroso Que es perderlo Tanto en el sentido mismo De el Alzheimer De Augusto Góngara Como en la memoria Que se va desvaneciendo En nuestro país La memoria infinita Fue mi documental favorito De 2023 Y mi película chilena Favorita de este año Este fue un espectacular Año Para el cine chileno Y ya perdí la cuenta De cuántos documentales Incluí en esta lista Pero de verdad Que ninguno me llegó Tanto al corazón Y el alma Como este Quizás soy demasiado fácil De complacer Pero Rice Boy Slips Tiene todos los ingredientes Para cautivarme Es una película Sobre la experiencia Mediatoria De un chico Viviendo de la realidad De ser surcoreano Viviendo en Canadá Y no sintiéndose parte De ninguna De las dos culturas Tengo una fuerte debilidad En general Por filmes Que hablan Sobre los choques culturales De la experiencia migrante Pero esta película Es además Particularmente cautivadora Su fotografía En 16 milímetros Su plano secuencia Que parecen irrumpir En la vida De estos personajes Este es un trabajo Tan sensible Tan delicado Que pareciera Que si lo tomas Con fuerza Podrías quebrarlo La música Por Dios Es como que una película Fuera un abrazo constante Un deseo Por querer que estas personas Estén bien Y no tengan que sufrir Un día más De sus vidas Anthony Shim Realmente derrama Todo su corazón En esta cinta La escena En que deben elegir Un nombre para el chico El cómo la sociedad Norteamericana Rechaza a las personas Asiáticas Y las obliga A despojarse De su personalidad De su identidad Incluso de su nombre Es un filme Tan hermoso Pero tan trágico Sientes como si En cada escena Estuvieras al borde De llorar Los temas De salud mental Cómo reflexionas Sobre la relación Madre-hijo Es simplemente Un filme demasiado puro Para ser cierto Una película Que me sorprende Que pueda pasar Tan bajo el radar Porque debería estar En primera fila De cualquier persona Con el corazón listo Para ser roto El cine queer Parece haber rebosado 2023 Los autores LGBT No han parado Y no han parado Andrew Hike Vuelve después de años Para entregar Lo que A mi parecer Es su mejor película A la fecha Una obra tan dramática Y fantástica Que parece hecha En otro mundo Andrew Scott Y Paul Mezcal Es todo lo que tengo que decir Una química hecha En el cielo Una relación Destinada a grabarse En filme Una conexión en pantalla Tan pero tan bella Adoro cada escena Con ellos Que de seguida Simplemente No se acabara nunca Y tengo que repetirlo Dios mío Andrew Scott Si he sentido amor Por él Acá va kilómetros más lejos Esta es una de las mejores Oposiciones de todo el año Quizás de la década Andrew da su corazón En este papel Es sensible Es íntimo Es triste Deja ver su alma Entre los cielos De la historia Y conecta con la escritura De la soledad Y frustración Andrew Hike Detalla un filme Que reúne a gente solitaria Reflexiona sobre Que se necesita Para unir almas En el espacio Cuando es que nos damos cuenta Si es que no estamos solos Si es que alguien puede escuchar O entender nuestro dolor Si es que quizás Vamos a morir Con todas nuestras frustraciones Trapadas Como un nudo En nuestra garganta La música El uso de canciones poperas De Blair Y Frankie Goes to Hollywood Las luces Las fotografías ¿Hay alguna vez en esta película Que no esté razonando conmigo? No lo sé Siento que necesito ver esta película Un millón de veces Para captar Todos los niveles De su presentación Y escritura Es una de las mejores películas Del año Sin duda alguna Alice Rohrbacher Lenta pero cuidadosamente Se ha consolidado Como una de mis artistas favoritas Y la quimera Es solo otra pieza más En la espectacular torre Que conforma su filmografía Esta película Abraza una vibra Nostálgica Con una fotografía análoga Dulces texturas De 16 milímetros Este filme Es una reliquia En sí mismo La quimera Narra un retrato Sobre cómo aferrarnos Al pasado Nos vuelve un recuerdo Con espectaculares actuaciones De todos los ángulos Un hermoso uso De locación En la bahía italiana De una visión Fantasiosa Que mezcla Ahorreada Con lo mágico Esta película Se demuestra Como un drama Divertido y cálido Listo para abrazarte Y hacerte sentir bien Aunque debes perderte En sus memorias Y por encima de todo eso La canción de los bandidos Será uno de mis recuerdos Más atesorados De este filme Una joya clásica Que parece Arrebatada De otro Tiempo y lugar Tengo una fuerte debilidad Por películas Que reflexionan Sobre el efecto mariposa Y cómo es que nuestra vida Pudo haber cambiado De haber tomado Una decisión distinta En diversos momentos De nuestras vidas Y pocas películas Han dibujado Un retrato tan completo Como vidas pasadas Siendo el debut De Celine Song Impregna la imagen Un perfil autobiográfico Íntimo Dulce Y melancólico Esta es en esencia Una película dramática De romance En donde el amor Es un quiebre constante Que te recuerda A la vida Que pudiste tener Además de las espectaculares Actuaciones principales Una Greta Lee Que cae dentro De mis interpretaciones Favoritas de todo el año Un Theo Yusobri Carismático Además de un John Magaro Quien tiende a pasar De todo de lado En los elogios Pero es igualmente Dulce y potente Para el argumento Adoro Como el filme No se encierra En el pesimismo De una vida alterna Sino que abraza Con cariño El presente Aquello que tenemos Y todos ellos Quienes Nos aman Ni valoran Es una película Para enamorarse De la vida Y sobre todo Enamorarse del amor Aún si este Debe quebrar tu corazón Christopher Nolan No necesita presentación Es probablemente El director más importante En el mainstream Trabajando actualmente No solo un ávido Defensor del cine popular Pero también un autor Con una voz Un lápiz Y una cámara Y Oppenheimer Es una de sus obras maestras Mi voz por el filme Era claro En mi primera pasada Pero tuve la oportunidad De repetirmelo En IMAX 70mm Y es posible Que esa haya sido Una de las mejores cías Al cine De toda mi vida Y es que Esta es la experiencia Teatral definitiva Lo que es decir Mucho por una película Que es principalmente Gente conversando Nolan sabe equilibrar Los diálogos La historia De los personajes Con el espectáculo Intrínseco De una historia Y así Tenemos Por supuesto La bomba Pero este filme Mucho más que eso De hecho Esta es una historia Sobre como el centrismo Y la apatía política Son las mayores enfermedades Atacando a la humanidad Sobre como No tomar posesión alguna Es peor que tomar Una mala posesión Y que realmente No hay una forma De expiar tus pecados Cuando ya has cometido El daño allá afuera Oppenheimer Fue uno de los eventos Del año Y mi película estadounidense Favorita de 2023 Con magistrales Actuaciones De arriba hacia abajo Crian Murphy En un rol sutil Pero cargado De drama Y emociones Una impecable Banda sonora De Ludwig Goransson Que eleva Cada escena Por sobre lo material Realmente me cuesta Encontrar detalles En los bordes Que justifiquen Que esta no sea Una de las mejores Películas biográficas De la historia Tomar un concepto Relativamente simple Como la obra De Oppenheimer Y reflexionar Al respecto Con pasión Y dolor Creo que este filme Dejará una marca Muy profunda En lo que Los autores Aún pueden conseguir En el mainstream Cuando tienen una visión Y confían en sus habilidades Para contar una historia De esta magnitud Las características técnicas Montaje Sonido Dirección de arte Color Maquillaje Podría dedicar Todo este video A reseñar Esa película Pero no creo Que sea necesario Ustedes entienden La tarea Esta es de hecho Una de las obras Más gigantes De todo 2023 Hay toda una serie Hay una serie de películas Que en esencia No se tratan Sobre nada Y supongo que entiendo Que puedan marcar Una barrera Con la audiencia Pensando en que una obra Sin argumentos Solo va a Deambular Sin rumbo Y convertirse En una lata Pero eso No podría estar Más lejos De lo que fue Mi experiencia Viendo Días perfectos Bean Benders Describe Una oda A la cotidianidad Y la clase obrera Te hace reflexionar Con mucho cariño Sobre la rutina Que muchas personas Tienen Tenemos Y tendrán En el ahora Y existe Como este rasgado De vida Digno de revisitar Múltiples veces En su cálido confort Koji Yakusho Es quizás Mi actuación Masculina favorita De todo el año El filme sostiene Prácticamente Todo el drama De su argumento En lo carismático De su interpretación Y es decir Mucho de él Que consigue Este efecto Con tan mínimo diálogo Es su presencia Lo que vende Los temas De esta película Que llegan a puerto Con maestría Y calor Días perfectos Es una obra maestra Sobre lo ordinario Casual Común Y corriente He repetido esto ya Pero este filme Poco menos Que te hace Captar lo mágico Que es estar vivo Y disfrutar Cada día En su absoluta perfección Si necesitan Una obra Que los abrace Y haga sentir bien Puedo asegurarles Que esta película No los abandonará Vivimos atrapados En los horrores De la humanidad Y pocas Si no es que mínimas Obras Tendrán el impacto A cómo acercarse A ilustrar Dicho dolor La mayoría De las películas De guerra Y más específicamente Del holocausto Parten desde La base sólida De que cualquier cosa Que digan Mantendrá puntos De simpatía Desde la audiencia Porque cuando te enfocas En hechos horribles Por supuesto Que vas a tener Una reacción De la audiencia Pero la zona de interés Es muchísimo más Que eso Esta es una De las pocas películas Que no teme Mirar a la audiencia A los ojos Y decirles Ustedes son Cómplices De estos crímenes Lo quieran o no Esta obra es En esencia Sobre cómo participamos Pasivamente En todos los errores Que nos rodean Porque al final No nos afectan Directamente Preferimos ser Oídos sordos Ante aquello Que aterroriza Este planeta Porque más sencillo Reconciliar el hecho De que no lo estamos Deteniendo Tenemos tan naturalizados Los horrores De la humanidad Que ya son una nota Un pie de página Una película Que veremos Y nos cautivará Por dos horas Pero no más que eso No nos llevaremos A ese dolor Porque vivimos Junto a él Todo el tiempo Todos los días Y a su par Jonathan Glaser Construye una obra Desafiante Que reta a los medios Convencionales de dirección Con una fotografía simple Un montaje sencillo Una película Que en primera vista Podría ser tan simple Como corte dentro de una casa Pero que en el fondo Captura la cotidianeidad De aquellos que perpetuan El miedo Un trabajo mundano Que quizás bordea En lo inconsecuente En lo aburrido En lo anticlimático Pero es donde radica Lo brillante de su ejecución La guerra No es un espectáculo Los horrores de la humanidad No se cometen Por gente con cuernos Y risas maquiavélicas Se cometen Por seres humanos Somos los seres humanos Quienes comandan genocidios Y ellos van Y almuerzan en sus casas Como cualquier persona Pasan un día en su patio Y juegan con sus hijos Este filme Retrata al peor tipo de monstruo Aquel que no se ve como uno Sino que Luce como cualquier persona Y por encima De los detalles técnicos Como esta película Intuye el sonido Como una herramienta destructiva Escuchar esta obra Entrega una experiencia Casi que opuesta A simplemente verla La película que escuchamos Es una obra de horror Una película que Desearíamos poder olvidar Hay tanto Que podría seguir Seccionando Sobre lo mucho Que este filme Hace para reflexionar Sobre los pecados Que nunca seremos capaces De enmendar Pero solo puedo cerrar Diciéndoles que Una vez la vean Se quedará con ustedes De una forma U otra Ganadora de la palma de oro En canes Anatomía de una caída Reconcilia varios géneros Y temas En una película Que puede verse sencilla Pero se levanta Sobre diversos pilares Y perfiles Justine Triet Construye una película Enganchante Que no es particularmente Desafiante en su presentación Pero si postula Preguntas complicadas Anatomía de una caída Es a mi parecer Una película Sobre como Cada discusión Que tenemos Con quien amamos Existe en estos Micro juicios Que si fragmentáramos Y juzgáramos por separado Veríamos como Bordean en lo criminal Como la mayoría De las relaciones Enganchan en comportamientos Tóxicos Que no están preparados Para discutirse Imparcialmente Porque Vivimos esas discusiones Comprometemos Nuestro corazón En ellas Y nos dañamos Mutuamente Y al mismo tiempo Es una película Que disecciona El como empatizamos Con el dolor De un hombre Mientras somos Cómplices en Escuciar a una mujer Por cada mínimo detalle Que no hay un hombre Culpable Enterrado allá afuera O una mujer inocente Que esté caminando Libremente Y Justin realmente Eleva este material Con múltiples decisiones Artísticas Que revolucionan Muy sutilmente Su estilo y presentación Enganchan en los juicios De una forma Enloquecedora Como un combate constante Y una espectacular edición Que captura el sentido Frenético De buscar explicar Aquello que No tiene explicación Sin tapujo Digo que Sandra Hewler Dio la mejor actuación Protagónica Del año Y pensar que además de esto Estuvo en la zona de interés Corona 2023 Como el año De esta actriz He visto esta película Tres veces ya Y cada vez Me he acercado a ella Desde un punto de vista Distinto No sé si ella la mató Ella no la mató Y ella lo mató Y eso es lo brillante De esta historia Que si tú quieres verla Como culpable La verás como culpable No sé siquiera Cómo te aproximas A un filme así Desde un punto de vista De guión Dirección Montaje Y hace que tenga sentido Y hace que tenga sentido El nivel de detalle Tanto en Tecnicidad Como en actuación Que nos permite ver Las grietas De una persona Inocente O culpable Dependiendo del ojo Del espectador Es espectacular Esta es una de las mejores De construcciones Que se hayan hecho Sobre las relaciones En la historia Es Una obra maestra Lo que nos lleva A la pregunta obligatoria Si todas estas obras maestras Fueron Tan perfectas ¿Por qué no están En el número uno? Y es que mi película Favorita de 2023 No solo fue una experiencia Cinematográfica Sino que Me tocó el corazón De una forma que No sé si estoy preparado Para olvidar Entre tantas películas Maximalistas Y gigantes Mi filme número uno Del año Es una obra Ligeramente sutil Hermosa Dulce y melancólica La mejor película De 2023 Es Hirokazu Koreda No es un nombre nuevo Lleva más de dos décadas De cine Y hace solo un par de años Subió incluso Un mazo reconocimiento Internacional Con Choplifters Pero Monster va Un paso más allá Para mí Incluso para alguien Como Koreeda Es curioso Que cuando vi este filme Por primera vez No estaba anticipando Que fuera mi película Favorita del año Pero Apenas la terminé de ver Y a medida que pasaron Las semanas Los meses Solo fue la opción Más clara Monster Es la obra más hermosa Que vi en todo 2023 Esta película Tiene tantos hilos Que comentar Comenzando con el guión Que conecta a estos distintos personajes Y lo profundice De tal forma Que realmente Llegas a empatizar Con su perfil Con sus deseos Incluso con sus mentiras Pero además Como el filme Dando vueltas En el punto de vista Que te muestra Como inicialmente Puede verse Como que el monstruo titular Es un personaje Luego es otro Luego es otro Hasta que finalmente El único monstruo Que queda por apuntar Somos nosotros mismos La complejidad de la historia A nivel de personajes Que al mismo tiempo Nos deja desbalanceado Como cada argumento Se consolida con la historia Tú de verdad Quieres a estas personas Y a medida que más Los entiendes Tú te ves Empatizando con alguien Que al principio Probablemente odiaste Y te das cuenta también De como pequeños detalles Arman una historia distinta Como a veces decimos cosas Sin darnos cuenta Del daño Que causamos En el resto Y como este horrible mundo En que vivimos Solo restringe Nuestros corazones Y nos obliga A comportarnos Como no queremos A ser peores De lo que merecemos Y además Dios mío Las actuaciones Este es un elenco brillante Siento que quiero estar Con cada uno De estos personajes Que estoy por su bienestar Solo quiero que cuando La película termine Encuentren la felicidad Que llevan tanto tiempo Buscando Y la dirección La fotografía El montaje La tecnicidad de Coreeda Es magistral Como los planos Se van intersectando Las historias juntando Como todo se arma Con sentido Y la presentación Nos dice tanto Sobre qué sentir Sobre cómo estas relaciones Funcionan Cómo crecen Cómo florecen Y también Por supuesto La maravillosa banda sonora De Ryuichi Sakamoto Que en paz descanse Esta fue una Si no es que la última banda sonora Que compuso para una película Y qué forma de despedirse Es enigmática Hermosa Emotiva Y perceptiva Es una aguja A tu corazón De verdad que no creo Que haya una película Que haya tanto agitado Mis emociones como esta Este filme me hizo Llorar de felicidad Hay tantas cosas horribles Que pueden pasar Constantemente Y cómo esta película Decide ilustrar La belleza de encontrarse Y comprenderse Siento que me llena el corazón Y es en serio hermosa Si puedo darles Una recomendación Desde lo más profundo De mi corazón Es que vean esta película Déjense querer Por un filme Que solo tiene belleza Para entregar Y esa fue Mi mejor película De 2023 Lo logramos Díganme ¿Qué les pareció Esta lista? ¿Algún filme Que les llamara la atención? ¿Algo que quizás Pensaron Que subvaloraron? Háganos en los comentarios Además de Por supuesto Su lista De aquellas películas Que más amaron De 2023 Estaré Hiper atento A leerlos Les repito Que en la descripción Además del comentario destacado Podrán encontrar Esta lista completa En Letterboxx Además de una lista Arranqueada Con todas las películas Que vi Del año 2023 Esta última De nuevo Dejará actualizarse Después de este video Pero si llego a ver En el futuro Un filme Que quiera gustarme Lo suficiente Para ser considerado Uno de los mejores del año Estará en mi lista De Letterboxx De lo mejor de 2023 Si Ustedes entienden Pueden seguirme En Letterboxx En Instagram Como Arrobalcobalto Y si guste este video No olviden dejarse Me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan Una buena noche Y una ver Dile que semana Chao Chau Chau